Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, el saludo del presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, que inicia junto con otro presidente de partidos una gira con el presidente de la República de la Antártida y esa es la razón por la cual no ha podido estar aquí en un seminario extraordinariamente relevante e importante que tiene su base en una legislación dictada en nuestro país en el año 2008 que tiene su origen en un proyecto de ley presentado por dos senadores el senador Gasmur y el senador de la UDI, Hernán Larraín y creo que eso es un punto de partida fundamental para lo que estamos discutiendo hoy día porque ese punto de partida, esa iniciativa de estos dos senadores inició el camino de que la transparencia llegó para quedarse que las normas sobre transparencia y rendición de cuenta en los órganos del Estado o en los poderes del Estado llegó para quedarse y más aún para ampliarse indudablemente un sistema democrático, un sistema de participación ciudadana requiere transparencia requiere que los ciudadanos tengan información sobre cómo resuelven sus autoridades políticas los distintos temas dentro del ámbito de su competencia y la única manera de poder escrutar a las autoridades públicas es que existan estas normas de transparencia y creo que esa ley dictada en el 2008 es un avance sustancial en nuestro país y sin duda a partir de ahí tenemos que ir mejorando el conjunto de nuestras instituciones políticas para que la transparencia sea el común denominador y por lo tanto la ciudadanía tenga información tenga conocimiento y de ahí nacer el tema de las rendiciones de cuenta las autoridades públicas, las autoridades políticas tienen que rendir cuenta permanentemente a los ciudadanos para que esos ciudadanos puedan el día de mañana participar con mayor eficiencia en la política y en segundo lugar premiar o castigar con el sufragio universal a esas autoridades es decir, pasar más de un ciudadano que delega responsabilidades a un ciudadano que es verdaderamente el soberano en nuestro país la transparencia por lo tanto ha llegado para quedarse para incorporarse a todas las actividades de la vida pública y eso nosotros debemos expresar una valoración de lo que está haciendo nuestro país en ese sentido y me parece que este seminario es una instancia extraordinariamente adecuada para poder tratar estos temas este panel es transparencia en los partidos políticos cómo podemos avanzar la transparencia en los partidos políticos yo quisiera antes de ello decir que tampoco creo de que tengamos cadáveres en los partidos políticos tenemos dificultades, tenemos realidades que no solamente son de nuestro país sino que son del mundo entero yo nací a la vida política a fines de la década del 60, al inicio del 70 también con una crisis de partidos la gente decía que los partidos no los representaban, no los representaban adecuadamente a la ciudadanía ha estado permanentemente la ciudadanía cuestionando la actividad de los partidos políticos pero por otro lado también esa misma ciudadanía considera esenciales para un sistema democrático los partidos políticos y por lo tanto la manera que nosotros como actores políticos tenemos es de fortalecerlos, es hacerlos más transparentes, más adecuados a las realidades no creo que exista ninguna posibilidad de lograr partidos políticos que tengan la aceptación del 100% de la seguridad, no hay ningún partido del mundo que lo tenga ni ningún país democrático en que la gente esté contenta con la acción de su partido por lo tanto este es un proceso extraordinariamente dinámico un sistema dinámico para poder ir, que los partidos se adecúen a las nuevas realidades y esa es la tarea que los partidos que van a subsistir, que se transforman en fortaleza es que logran esa sintonía con la comunidad y no tienen en el actual ordenamiento ningún obstáculo para hacerlo es nuestra propia constitución en el artículo 19, número 15 que le entrega a los partidos en su estatuto, o sea a los propios partidos la posibilidad de dictar todas sus normas internas y cuál es la única obligación que establece nuestra constitución que le aseguren una auténtica y efectiva democracia interna por lo tanto son los partidos los que tenemos que adecuar toda nuestra estructura a ese mandato constitucional y la pregunta es, nuestros partidos están verdaderamente en esa tarea y podemos tener distintas opiniones sobre el respecto y en eso yo creo que uno de los aspectos es que las normas de transparencia tienen que tener una mirada extraordinariamente importante no como contrapartida que el Estado financia y no financia sino porque aquí tenemos que responder a ese mandato constitucional de que nuestros estatutos le garanticen a nuestros militantes una efectiva democracia interna y que por lo tanto las acciones y las decisiones políticas de nuestros partidos verdaderamente interpretan a esas personas que ingresaron a nuestros partidos como a una asociación voluntaria y por lo tanto un cuerpo intermedio y ahí tenemos que realizar todos los esfuerzos esfuerzos que nosotros realizamos hace una semana atrás en una sala contigua de este Salón de Honor se realizó un encuentro de mujeres de la UDI porque nosotros tenemos una especial dedicación a la participación de los jóvenes y de las mujeres y si uno ve estadísticamente quién logra tener más candidatos jóvenes quién logra tener más candidatas mujeres en las listas parlamentarias y de alcalde nosotros estamos en un nivel de privilegio incluso en un primer lugar como lo reconoce la agrupación mujer que dirige Esperanza Cueto en que tuvimos una reunión con ella discutiendo aspectos sobre nuestra naturaleza es decir, tenemos que hacer los esfuerzos para poder responder adecuadamente a los intereses pero con normas de transparencia y a mi juicio los partidos que reitero, no están en una situación de muribundos sino que están en una situación de dificultades reales en que los partidos tenemos la posibilidad verdadera de con nuestras propias instituciones internas avanzar en esta materia tenemos que tener claridad dos aspectos en que el Estado tiene el deber o la obligación o la facultad de exigir nuestra transparencia uno es nuestra gestión interna la manera que tomamos las decisiones las maneras que elegimos a nuestros dirigentes las maneras como elegimos a quienes van a ser nuestros candidatos y eso es por un mandato constitucional tenemos que ver en la futura ley de partidos políticos que se va a ingresar al Parlamento a mediados de este año la forma como legalmente el Estado va a exigir de que esas decisiones internas tengan claridad y respondan al mandato que establece el artículo 19, número 15 de la Constitución democracia interna y ahí en esa futura ley de partidos políticos tener los mecanismos para que la ciudadanía exija el Estado exija que esa transparencia vele por una auténtica democracia interna la otra manera en que los partidos o el Estado o la ciudadanía debe exigir normas de transparencia a los partidos que se ha avanzado en algo pero tenemos que avanzar mucho más en el tema del financiamiento si aquí hay financiamiento público como de hecho hay en los actos electorales si hay beneficios tributarios producto de la ley de donaciones hacia los partidos políticos aquí tiene que haber normas más precisas y más adecuadas en materia de transparencia eso es sin duda una norma básica para que esta institución de partidos políticos pueda presentarse ante la ciudadanía con algún o con más nivel de aceptación o mayor nivel de dignidad ante las críticas absolutamente desalmadas que permanentemente se entregan a los partidos pero la gestión interna y el tema del financiamiento que hoy día se da requieren normas de transparencia que esperamos nosotros tengan presentes en la futura ley de partidos políticos que se va a ingresar durante el año 2012 y aquí hay un elemento a mi juicio que es claridad decirlo y que creo que se ha ido generando acuerdos crecientes en esta materia la necesidad del financiamiento público no solo para los actos electorales sino que el financiamiento público para lo que es la gestión y la vida cotidiana de los partidos para lo que es la capacitación de sus dirigentes para lo que es la cotidianidad y el trabajo diario y permanente de los partidos que son fundamentales para la democracia de un país y no hay duda que ese esfuerzo de financiamiento público va a traer más transparencia claramente la exigencia de mayor transparencia nadie puede creer que un mayor financiamiento público le va a permitir un manejo a espaldas de la ciudadanía a espaldas de los otros poderes del Estado va a ayudar a la transparencia no solamente a las decisiones y en el manejo de los recursos públicos sino que va a permitir una mayor igualdad de oportunidades y creo que en eso tenemos que avanzar diversos mecanismos para poder tener el tema de financiamiento público pero si nosotros creemos que los partidos políticos son fundamentales para la vida democrática de un país la contrapartida de la financia pública tiene que estar presente no solo en los actos electorales sino que en la vida cotidiana de los partidos en la capacitación de sus dirigentes eso a mi juicio tiene que ser un avance fundamental y creo que tenemos que ir hacia allá que tenemos que ir hacia allá porque no hay duda de que el país en materia de transparencia ha avanzado de manera gigantesca y los partidos políticos no nos podemos quedar atrás en esa materia pese que somos organizaciones intermedias tenemos y por lo tanto somos autonomía frente a esta materia hay aspectos para tener la credibilidad y la confianza en la ciudadanía que las normas de transparencia a través de ley son fundamentales y en mi juicio esas tres que yo he mencionado son de la mayor prioridad y esperamos podamos avanzar durante el año 2012 como avanzamos el año 2011 en una serie de normas que van a contribuir a mejorar la calidad de nuestra política como es la inscripción automática la inscripción automática recientemente aprobada es una reforma de las más potentes que hemos hecho en el último tiempo la incorporación de 5 millones de personas por el solo ministerio de la ley al padrón electoral verdaderamente es un hecho que nadie puede desconocer unido a que ya la cámara de diputados y iniciamos esta semana que termina la discusión en el senado de la ley de primarias una ley de primarias voluntaria y vinculante que sin duda tiene que transformarse en un instrumento extraordinariamente adecuado para lo que es la mayor participación en la mayor democracia interna de nuestros partidos para poder elegir candidatos a lo mejor con un mejor sistema con un mejor sistema en la decisión de los partidos y yo no quiero aquí de que producto de la coyuntura estemos apurando una ley que puede salir bien o mal tenemos que hacer una buena ley de primarias que verdaderamente pueda interpretar adecuadamente el interés de los ciudadanos yo sé que hay partidos que están haciendo hoy día primarias hay coaliciones que están haciendo primarias yo no vincularía esa situación coyuntural con una ley de primarias que verdaderamente nos permita ser un instrumento adecuado y yo no quiero tampoco eludir el tema del sistema denominal yo no creo que el sistema denominal sea el fruto de los problemas que tienen los partidos políticos yo no creo que el sistema denominal sea la causa de las dificultades que tenemos frente a la ciudadanía un sistema electoral es solo un instrumento un sistema electoral es un instrumento para poder elegir el sistema proporcional tenía otros problemas tenía otras dificultades por lo tanto si tenemos este sistema que a nuestro juicio ha funcionado razonablemente bien tenemos que tener una alternativa clara y concreta para saber por cuál reemplazarlo hoy día el debate es solo demonizar el sistema denominal cuesta encontrar cuesta encontrar alternativas concretas y claras frente al sistema denominal por lo tanto yo creo que cuando uno quiere avanzar en estos temas políticos cuando uno quiere mejorar las dificultades que hoy día tenemos en los temas políticos en la capacidad de los partidos en la representación en la mejorar las leyes de diversas distancias políticas tiene que actuar con mucha seriedad porque al final lo que importa es la calidad de la política es la calidad como nuestros actores políticos nosotros como actores políticos podemos dar respuesta adecuada a lo que sienta la ciudadanía o lo que espera la ciudadanía o lo que esperan nuestros electores calidad de la política por eso en este seminario que a mi juicio es relevante donde se han discutido diversos temas que tienen relación con la política avanzar en la transparencia de los partidos políticos me parece fundamental y yo quiero terminar insistiendo en los tres tópicos que a mí me parece esencial avanzar uno la transparencia en nuestro cómo nos administramos internamente para dar cumplimiento al mandato constitucional del 1915 segundo en todo lo que significa recursos ya sea a través de ley de donaciones o temas de aportes fiscales normas de transparencia efectiva y tercero financiamiento público que creo que va a ser un instrumento para mejorar aún más la transparencia de los partidos gracias